Las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, más conocidas como IVAS, son espacios identificados por VerLife bajo una serie de criterios internacionales y cuantificados. En España tenemos 469 IVAS, que han sido muy importantes para la declaración de las zonas de especial protección para las aves de la Red Natura 2000. Bajo esta figura de IVA, los Estados miembros han tenido que identificar estos espacios de la Red Natura 2000 bajo los mismos criterios. Dentro del programa Libera Ciencia hemos seleccionado 140 IVAS en España. En todas estas IVAS vamos a seleccionar diferentes puntos donde vamos a tomar muestras de sedimentos, agua, suelo e incluso heces de animales silvestres como puede ser el zorro.